Todo esto en el primer día sin mascarilla, con las dudas que ya intuíamos por falta de precisión en el Boletín Oficial del Estado y una impresión general de que el personal prefiere de momento ser prudente. Belén Gómez del Pino, buenas tardes. Buenas tardes Juanra, pues con el BOE ya en la mano e incluso con la guía con la que el Ministerio pretende orientar a los departamentos de riesgos laborales, tampoco está muy claro el camino que deben tomar las empresas a la hora de decidir si retiran o no las mascarillas en los centros de trabajo. Preguntada esta mañana la Ministra Carolina Darias, en más de uno, respondía tajante a la pregunta de ¿qué pasa donde no existe departamento de prevención? La regla general es que no. De ahí hacia arriba surgen dudas, la decisión será siempre de las empresas y para tomarla, explica la Ministra, hay que hacerse preguntas. Hay una buena ventilación que es fundamental, es básico. Pues si la hay, una buena ventilación y hay una distancia prudencial, no es obligatorio. Ventilación y distancia son precisamente dos de los parámetros que los expertos de sanidad recomiendan tener en cuenta para tomar la decisión y suman otros como el uso que se da a los espacios comunes, como vestuarios o comedores, el tiempo que trabajadores o clientes pasan en el interior, si hay personas vulnerables o si se comparten medios de transporte particulares. Tanta casuística que dice Darias es complicado. No se puede poner con carácter general en qué empresas sí y en qué empresas no, en qué sector sí y en qué sector no, porque depende de las condiciones y de las características del puesto y del entorno donde está el puesto. Por tanto, remarca Carolina Darias, la decisión no debe tomarse en función de la situación epidemiológica de la comunidad autónoma o del país. Bueno, ahí nos queda una duda o muchas dudas. ¿Qué hacer en tiendas, centros comerciales, en empresas? Dudas arraudales, las que han llevado a muchos ciudadanos a no prescindir hoy de las mascarillas en los entornos ya permitidos, como en centros comerciales, donde hemos visto más personas con ella que sin ella, en los andenes o en las estaciones de tren y autobús, también con mascarillas presentes, o en los colegios, muchos han enviado hoy circulares a los padres, manteniendo la medida a la espera de instrucciones precisas de las consejerías de sanidad. En otros entornos, como en los comercios, surgen incógnitas. ¿Puede impedirse la entrada a quien vaya sin ella? Araceli Durán, abogada de Legalitas, dice que sí. El propietario del local o del establecimiento, para evitar el riesgo de posibles contagios, podría reservarse el derecho de admisión para personas que entren sin mascarillas, previa autorización de la Administración, informando con un cartel en la entrada del establecimiento. En las comunidades de vecinos, en cambio, ámbitos privados pero de uso común, rige la norma general. Las mascarillas no son obligatorias. Y ojo a la advertencia de Sergio Herrero, también abogado de Legalitas, respecto al incumplimiento en las empresas, sí se decide que son obligatorias. El incumplimiento por parte del trabajador de las medidas preventivas que pudiera adoptar la empresa, como pudiera ser el uso obligatorio de la mascarilla, podría suponer la imposición de sanciones disciplinarias. Si el incumplimiento es suficientemente grave y reiterado en el tiempo, incluso esta sanción podría ser el despido del trabajador. Con bastante disparidad de criterio, muchas empresas empiezan ya a decidir cuál será la norma en sus espacios, algunas distinguiendo entre el puesto de trabajo y las zonas comunes, otras incluso pidiendo una prórroga en su uso hasta que se tome la decisión definitiva.